Este no es el motivo de que Meghan Markle no asista a la coronación de Carlos III. Unas 2.000 personas seleccionadas asistirán a la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster. Una de esas personas será el príncipe Harry, pero estará allí solo, sin su esposa Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Después de mucha especulación, el palacio de Buckingham finalmente confirmó los planes de Harry y Meghan sobre la coronación, menos de un mes antes del gran día. Hubo posibles preocupaciones de seguridad sobre la asistencia del duque y la duquesa de Sussex al gran evento. Y por supuesto, existe una ruptura muy pública entre los Sussex y el resto de la familia real, que podría causar algo de drama el día de la coronación. En marzo del 2021, las primeras bombas reales sobre la ruptura real fueron noticia mundial cuando Harry y Meghan se sentaron para una entrevista sincera con Oprah, donde hablaron, entre otras cosas, sobre cómo un miembro de la familia real había comentado sobre el color de piel que tendría el bebé de Harry y Meghan. Se especula que las consecuencias de ese incidente y la forma en que el príncipe Carlos reaccionó jugaron un papel importante en que Meghan se quedara en casa para la coronación, pero Meghan lo niega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!